¡Suscríbete al canal! 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 Soy salmán, hijos de puta, aquí de mí. ¡Gracias, cabrones! Yo quiero vivir en hecho, pero no puedo. Espero que tú lo entiendas, pero no puedo. Tampoco me conozco artísticamente. Yo, cuando me preguntan tú qué eres, como persona, como artista, tío, yo... Yo me muevo por impulso, tío. Soy una bomba. Porque soy capaz de expresar y de cantar y de... de exteriorizar lo que yo como persona no soy capaz. Yo como persona no me gusta que se me acerquen, no me siento mal, me gusta rodearme de mi entorno, no quiero tener a nadie al lado, solo la gente de mi música, de mi familia. Y como artista cambia. Cambia, ¿sabes? Me da la oportunidad de salirme fuera de eso, meterme en el personaje, sea un disfrutón. Nunca tengo bajada. Como persona tengo muchas bajadas. Me cuento mucho que no me hago la subida y estabilizarme como persona. Más como artista, es muy lenta mi progresión, pero... va a ir siempre para arriba. Entonces, como artista, si quieres que te definas rápido. Yo soy una persona luchadora, peleadora, pero me muevo por impulso. Y lo que me da impulso es la música. No hay otra cosa ahora mismo, aparte del cariñado de mi familia, que me impulse como la música. Soy un impulsor. Quiero demostrarle a otro mundo cómo se puede ser de férrico la música. Eso soy como artista. Empecé en el 2006, aunque yo siempre he sido percusionista flamenco, vengo del flamenco. He hecho letras, poesos modernos, baladas, 20 mil cosas. Me he movido por todas las músicas. Pero me enganché al hip hop, con un grupo que conocí. Empecé a decir, bueno, ya no solo tengo que componer. Ahora puedo como con él, puedo ser yo el que le exprese a la gente. Entonces, llevo eso desde el 2006, llevo haciendo rap. Gitana, bandolera, sin dueño, y sin puertas, y sin estilo, y sin nada. Yo arranco una melodía, y si la puedo arrancar por ahí, la voy a meter, y si creo que suena bien, y tengo un equipo de trabajo que creo que sabe lo que estamos haciendo. No puedo definirme, de ninguna manera, ni de ningún estilo. Simplemente, soy un mente abierta. Hago cosas con flamenco, todavía hoy día. Hago cosas con latino, hago cosas con todo el mundo. Es que soy músico, no ser rapero. Me permite sacar loco que llevo dentro, tío. Que en otro estilo no lo podría sacar. Este estilo me lo permite. Puedo ser loco. Puedo ser lo que yo quiera. No me importa lo que el público diga, este tipo de público, porque, les tengo respeto y los quiero mucho. Ahí se han demostrado, que yo me voy por ellos, pero, no me importa lo que me digan, porque, rap lo puede hacer cualquiera. Música no. Todos mis referentes musicales son flamenco. Vivo. Pero mi, 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 mi Dios, por así decirlo, el impulsor de, el volverte loco, la persona que refleja, lo que, a mí me gustaría ser, pero a la perfección, que yo sé que nunca voy a llegar a Michael Jackson. Él decía como quería, hacía lo que quería, decía lo que quería. A mí me gustaría algún día poder ser músico, que pueda hacer todo eso. Yo sé que no va, no es posible, porque Michael Jackson, el número uno, pero mi referente primero es él. Frank Sinatra, Elvis Presley, Tupac, Notori un poco, algo de música moderna de ahora, la niña Pastori, es que mira, ¿sabes? En el día a día, en la superación, en los problemas, en 25 años de paz, en la Palmilla, el 4 de diciembre, en Rueli, en todos los barrios, que están sufriendo problemas. Yo hasta hace poco he estado viviendo en esta casa, a culpa, con mi familia, el riesgo de destrucción social. Gracias a Dios, ahora están saliendo con trato, y están subiendo para arriba, pero, mi nieto le dicen eso. El sufrimiento que yo veo, los chavales que no tienen paluz, que le cortan la luz, le tengo que, que hay que acargar algo en mi casa. No raperos, casi no raperos, hay muy pocos sectores raperos, que me conocen, o que la gente le hace llegar a mi música. Muy loco, público muy loco, que le gusta la música como a mí, y, un poco, muchas mujeres, muchas féminas, nos siguen, y nos gusta, porque hacemos música para ellas, y mucha gente de barrio, muchos padres de familia. Vamos a ver, creo que alguien ha tenido problemas con eso, pero yo no, yo soy medio gitano, italiano, seriquense, he pasado mucho, he visto las peores cosas, he visto gente sin ropa, no he tenido ropa, no he tenido para comer, vengo de la zona más baja, y de lo más bajo que ha habido, yo me he visto como yo quiero, ahora puedo hacerlo, hay una marca de ropa de la familia que me he visto, aparte yo tengo un estilo, que es mío, es que yo no quiero nada de nadie, porque como no soy como los demás, trato de ser yo mismo, y a veces, no sé si soy yo mismo, o sea que es una locura, yo me he visto como me da la gana, estábamos discutiendo eso, riendo eso en la casa, con ellos los pantalones, todo el mundo te va a mirar, y claro, primo, llevo todas las flores tatuadas, y debajo venden, que me importa que me miren, mi padre, y mi familia, por desgracia caieron en un problema muy gordo, y nos enseñó lo peor de la vida, que más me da, voy así porque me da la gana, luego cuando paseo con mis niños, y con mi familia, pues, voy un poco más recatado, pero, me gusta exhibirse, me gusta que la gente diga, loco, me vuelvo loco con la gente, es que me da igual, es que quiero interactuar con ellos. Pelino viene por el disco Inga Pelino, que venía de Madrid, me cogió un muchacho, que acababa de montar un sello, llamado SRC Producciones, me sacó, empezamos apedicolados, a intentar involucrarnos con la gente de Málaga, nuevo, de fuera, no se unta con nosotros, apartado, entonces decidí que como el rap, era un negocio de perros, que yo tenía que ser el gato, yo tenía que ganar solo, tenía que hacerlo todo solo, entonces de ahí viene el felino, el colectivo felino, y todo ese movimiento que nosotros nos queríamos que era una broma, y que hoy día macho, vendemos camisetas, la gente se tatúa nuestro lodo, la peña se siente identificada con nosotros, otros no nos quieren, con ese gato, yo no diría que es una alternativa, porque sería decir, darle la razón a esta gente, que dice que, que nosotros somos el bando contrario, yo no diría eso, yo no diría una alternativa, yo diría que, nosotros los respetamos a ellos, vamos odiándolos, somos diferentes a ustedes, vale, dejarnos estar, tú imagínate, chaval de barrio bajo, que no se junta con nadie del panorama malagueño, ni español, para intentar sonar, que no se fija en nadie, que no colabora con nadie, que voy a mi rollo, eso es todo lo contrario a lo que es el hip hop hoy día, si el hip hop es una secta, y más aquí donde vivimos, hermano, es una secta, se atacan por todos lados, no les importa, tío, le ayudas, eres muy bueno, un día no le ayudas, eres muy malo, todos lo sabemos, todo el entorno que yo tengo trabajando conmigo, lo sabe, a todos nos ha ocurrido algo con esa parte que yo le amo a ellos, gente que tiene odio, gente que, que no quiere pasárselo bien, quiere odiar, quiere decir, que pantalón más feo lleva ese, vaya el pantalón más feo que lleva, que mal canta, yo me refiero a los músicos, a mí el público cuando me critica, un chapote, público me compra a los ricos, público me llena la sala a 200 personas, que no es mucho, pero me las llena, me comprende, yo al público, debo callarme, no le puedo decir nada, pero a esos músicos que hay por ahí, tirando odio y haciendo, basta ya hombre, vamos a trabajar, y si yo me pongo los pantalones loco, pues tú no te los pongas, pero respeto al que se los pongas, ya está solo eso, respeto, salen los malditos personajes, diciendo que los sacrifican todos por hacer música, y una, que, que, un africano tío, que no tiene ni para comer, ese no puede hacer música, loco, no se puede hacer música, que te pasa, ah que tienes que trabajar, no pasa, duerme 3 horas como yo, como que, vete al estudio, venga tío, la música es un arte, el que es artista, no sacrifica nada, es más, yo he hecho un entorno, una vida familiar, en torno, a personas que, que respetan mi arte, entonces yo no tengo que sacrificar nada, mi niño se pone mal o mi niña, y, y, tengo que cancelar, con cierto lo que hay que hacer, le den, vamos, por saco al artichaje, pero, por una fuerza de causa mayor, pero yo no te voy a decir que yo, que vas a sacrificar coño, si estás haciendo lo que te gusta, Disgusto, problema, habladuría, mala fama y luego malado, equilibrio, satisfacción, me ha hecho sentirme hombre. La música, es que vivo desde pequeño con la música, entonces me da muchas cosas malas, pero es que las cosas buenas lo equilibran todo. Ahora tengo mucha repercusión, mucha fama, pero económicamente tengo ayuda por parte de la gente que trabaja conmigo y no me va mal, para como yo creo que le va a la peña, por lo menos no me va mal, pero no me lo imaginaba que iba a tener tanta repercusión, que me iba a ir por la elegida, pero tampoco me imaginaba que si tuviera esta repercusión no hubiera dinero. Y es que no hay dinero en el país, no vale dinero para mí. No sé, definirme como persona ahora mismo para mí es imposible, me puedo definir como padre, como alumno, pero como persona ahora mismo yo no soy capaz ni porque ayer estaba fatal y hoy estoy bien y soy una persona normal que tiene muchos problemas y ya está, pero no me puedo definir porque soy cambiante, como el tiempo. Lo encajamos un poco más al hip hop o a la cultura hip hop porque el sello discográfico por Music de Madrid está apoyándolo, me tiene ahí como enreglonado, me están ayudando mucho, entonces es un sello discográfico de hip hop. Más alternativo, más moderno, más trap, más, llámalo como quieran, pero por lo menos me dejan ser yo, no tengo que hacer lo que se lleve o lo que quiera la gente, hago lo que yo quiero. Cuando yo me subo ahí y escucho los gritos y la gente, ahí se me olvida que mi padre fue un yonki y me dejó mirado, ahí se me olvida que lo estoy pasando mal por los problemas míos personales, la infancia que yo tenía en torno a la droga, no como drogadicto, pero sí porque mi familia se me olvida todo eso, tío, estoy en una nube y digo, digo, qué grande es la música. ¡Vamos, mano arriba! ¡Vamos!